Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. ¡Ey, atentos! ¡Toma! ¡Creo que lo he matado en el aire! ¡He saltado y salto justo en el aire, chicos! ¡No es coña, eh! O sea... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero que me carga todo el mundo! ¡Mira! ¡Bum! ¡Dios! Esta arma es la mejor que he visto. Esta arma es muy buena, eh. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque hoy voy a conseguir una nueva arma. Estamos hablando, chicos, de esta arma de aquí que se llama... ¿Pero qué nombre es este, tío? Bueno, va, vamos a conseguir, chicos, este exoesqueleto, ¿vale? De planta. Está bastante chulo. Tengo muchísimas ganas de traerlo al canal. Y lo que voy a intentar hacer es intentar conseguir estos niveles de aquí y este de aquí para desbloquear... ¡Joder! Esto me está tan guapo. Vale, para desbloquear estas dos cosas, ¿vale? Sobre todo esto y traerlo en el siguiente vídeo al canal, si lo votáis muchísimo, con muchísimos likes. A ver si llegamos a mil, que yo estaría muy contento si eso ocurre. Así que venga, vamos a darle cañita. Y a ver, os voy a explicar un poquito lo que voy a hacer. Lo primero de todo, vamos a completar misiones, evidentemente, si no, no puedo desbloquear los niveles. Y las más fáciles serían, por ejemplo, hay una que dice que coja y mejore un arma. Pues muy fácil. Mejoro un arma y ya está, ¿no? ¿Podría mejorar esta? Venga, mejoramos esta al máximo. ¡Joder! Vale, y ya está. Ya tenemos una recompensa. Luego, hay otra misión que dice... Es que estoy haciendo problemas fáciles, ¿vale, chicos? Hay otra misión que dice que construya algo de aquí. Vale, creamos esto y creamos esto. Y ya estoy, me quedo tan tranquilo, ¿vale? Que ha costado un poquito de dinero y no me he gastado muchísimo. Un momento, pero quiero dejarlo como estaba antes, que me gustaba muchísimo esto de aquí. Vale, ya tendríamos dos misiones hechas. La siguiente misión sería realizar 500 disparos en el modo... O sea, con un arma de apoyo, ¿vale? Ya tengo 400, así que me falta, pues nada, gastar la munición de aquí para conseguirlo, básicamente. Este truco que estáis viendo en pantalla, chicos, el de conseguir mil disparos y tal y cual, esto lo descubrí hace poquito, hace tiempo, bueno, hace un tiempo, y traje un vídeo al canal por si queríais saber este pequeño truquito antes de que lo quiten. Así que ya sabéis, si tenéis el parche, el parche digo yo, joder, estoy con todos los juegos que tengo yo ahí en la cabeza. Si tenéis el pase, eso sí, si tenéis el pase, chicos, y queréis hacer la misión de conseguir mil disparos o 500 disparos con las armas principales y tal, que sepáis que podéis hacerlo aquí, sin que os moleste nadie, sin que os maten y sin estar todo el rato disparando en partidas online, como un tonto, en plan disparando así, al aire, ¿vale? Mientras matas. Entonces, bueno, yo creo que eso está bien, aunque es un poco trampas, eso está claro. A ver, ¿cuántas misiones he hecho ya? He hecho las tres, ¿vale? Atentos. Pillamos esta, subimos de nivel, nos dan dos cajitas, pillamos esto de aquí y pillamos esto de aquí. Vale, atentos. Estamos a puntito de subir de nivel otra vez. Vamos a pillar esta recompensa. Me faltaría hacer algunas misiones, que estas sí que son un poquito más complicadas, que las vamos a hacer en el vídeo de hoy. Y también me faltaría comprar un nivel más, y ya está, y no hay más misterio. Así que venga, vamos a ir a hacer las misiones que nos faltan. Matar a una mascota. Eso lo hago yo con los ojos cerrados. Vale, juega una partida sin abrir cofres en el Battle Royale. Vale, pues... Madre mía, qué fácil, Dios mío. Vamos a hacer como que no está pasando todo lo que estamos viendo. Igual el vídeo dura hasta poquísimo. Aunque claro, conociendo a mí, con lo que me enrollo hablando, seguramente el vídeo dure muchísimo tiempo. Pero, ¿dónde está el Battle Royale? ¿Aquí? Me cago en la mosca que me está molestando. A ver, ¿dónde está...? Aquí, 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 aquí. Vale, chicos, vamos a irnos al Battle Royale y vamos a hacer una partida. Joder, la mosca, me cago... A que déme una hostia a la mosca y la mato. Vale, chicos, cuando digo vamos a jugar una partida, me refiero a que me voy a tirar y me voy a morir. Vale, o sea, no me refiero ya a jugar de verdad. ¿Estamos locos? Que este vídeo no puede durar 80 minutos. Atentos. Qué tiempo el Battle Royale. Qué ganas tengo de volver a jugarlo y subirlo al canal, eh, chicos. Es que mola mucho, eh. Joder. Venga, va. Atentos. Que juegue una partida sin abrir cofres. No hay ningún problema. Ay, que me he caído. Me he caído, chicos, eh. No hay ningún problema. Sin querer, eh. Ay, y mis compañeros se habrán quedado flipando. Habrán dicho, joder, Enrique y Movies han muerto. Vale. Dios, ¿qué dices? Mira qué perspectiva más chula. Estoy viendo como un tío caí desde el cielo. A los dos años el pobre no sabe que cae a saltar del avión. Qué guapo. No sabía que se podía ver desde ahí. Nunca había visto a alguien volando. En tercera persona. O sea, es decir, a otra persona, quiero decir. Esto parece un bote, eh. Vale. Hemos completado dos misiones. Esta de aquí. Y esta de aquí. ¿Qué nos falta, tío? Es decir, el vídeo va a durar muy poco. Lo estoy consiguiendo todo, eh, chicos. Es fácil, eh, conseguir todo lo que estoy... Vale. Me falta eliminar a un enemigo en el aire. Y... ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Ah, vale. Eliminar a un enemigo en el aire. Y también me faltaría realizar disparos. Buah, qué fácil, chaval. Vale, venga, chicos. Vamos a eliminar a un enemigo en el aire. Así que sí. Ahora vamos a jugar una partida normal y corriente. Evidentemente. No vamos a estar aquí haciendo tonterías. Ey, voy a equipar esta arma que he mejorado, ¿vale, chicos? Simplemente por curiosidad, ¿vale? A ver. Vamos para allá. Vamos a jugar una partida normal y corriente. A ver. Y matar a alguien en el aire, por supuesto. Si no, no cuenta, ¿vale? No cuenta esto. Vale, vamos a irnos al templo azteca. Que... Momento. Tira para atrás, Enrique. Que tú eres capaz de meterte dentro de una partida y no tener equipado. Efectivamente. El jetpack. Me cago en todo. Vale, pues lo equipamos, chicos. Equipamos el jetpack. Y ahora sí que sí. Vamos a intentar matar a alguien en el aire. Es que, claro. Me pone equipa... O sea, me pone que mate a alguien en el aire. Pero, claro. Si no tengo equipado un jetpack, ¿cómo voy a volar para matar a alguien en el aire? O sea, es que no tiene ni sentido, ¿no, chicos? Así que venga. Joder, la partida está empezada como me gusta a mí. O sea, en plan... Sí. Bueno, este francotirador no me gusta nada. Esta... No, de hecho, es que no me gusta, tío. Lo siento. O sea, ya traje el vídeo en el canal, ¿vale, chicos? Lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Me pongo mi mejor francotirador que he visto en mi vida, que es este de aquí. ¡Atentos! Vamos a ver si puedo matar a alguien. Por favor, lo pido. Uf, hostia. Es que en verdad me va a costar bastante, ¿eh? Porque, a ver. Es una cosa que igual no es tan difícil, ¿vale? Pero... Uf. No sé yo que... ¡Atentos! Que lo consigo. No. Ya me ha matado, tío. Qué gracioso es el niño ese del arma esa. Qué chetada. Bueno, va. Esta arma, chicos, es la mejor que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Igual ahora mismo no mata mucho porque no la tengo subida al máximo. O igual, sí, ya veremos. Porque todavía no he disparado con ella. Pero... Os lo juro, tío, que esto es muy tocho, ¿eh? A ver, en el aire, ¿eh? Atentos. Pam, pam. Saltamos y... ¡Uy! Pues nada. Ya viene el gracioso de turno con el arma que tengo yo. Perfecto. Vale. El matchmaking de ponerte con gente que tiene tus mismas armas es maravilloso, chicos. A ver. Espero que haya pillado a la gente lo que acabo de decir. En plan, que no piense que es verdad. Ey, atentos. ¡Toma! Creo que lo he matado en el aire, ¿eh? He saltado y salto justo en el aire, ¿eh, chicos? No es coña, ¿eh? O sea... Madre mía, madre mía. Pero que me carga todo el mundo. ¡Mira! ¡Bum! ¡Dios! Esta arma es la mejor que he visto. Esta arma es muy buena, ¿eh? Me estoy riendo mucho, ¿eh? Por no llorar. Es que esto es brutal. De hecho, vamos ganando por 10. Me duele hasta la garganta de todo de comentar, tío. Madre mía. Vamos para allá. Yo creo que ya lo he conseguido, ¿eh? Porque yo he saltado, ¿vale? Doble salto, he hecho clac, clac. Y cuando he saltado, chicos, he matado a alguien. Uy. Vale, he matado a alguien, ¿vale? Entonces, yo digo que eso vale, ¿eh? Como no me lo hayan quitado me voy a enfadar mucho, ¿eh? Ya os lo voy diciendo yo, chicos. Bueno, no voy a saltar ya porque ya lo he conseguido. Y lo que voy a hacer es que me maten, tío. Vale. Necesito el jetpack equipado antes de que termine la partida, ¿vale? Para asegurarme, la gente dirá, prueba esta arma otra vez. Esta arma está guapísima también. Lo tenéis en el canal, chicos. Todo esto que estáis viendo aquí abajo, lo tenéis ya en el canal, ¿vale? Para si la gente es nueva en este canal, que sepa que yo traigo la review de todas las armas, ¿me entendéis? La review la tenéis en el canal, ¿vale, chicos? Por si os interesa ver cómo son las armas, para comprarlas o todo eso. Y pues nada, simplemente. Venga, vamos a ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al objetivo y voy a activar el jetpack. Voy a ver si puedo matar a alguien. Atentos, lo acabo de activar. ¡Pero, tío! Venga, va. Nada que no. Perfecto. Maravilloso el juego. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Tío, ¿quieres matar a alguien? Claro, me está disparando el tío con el mejor arma del juego. Bueno, al menos vamos a ganar la partida. Y creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que he conseguido la misión que yo decía, ¿eh? Creo. Atentos. Vamos para allá. ¡Ey! Que me han dado un cofre dorado. Pues no está nada mal. Chicos, efectivamente hemos completado. Atentos. Pues pillamos esta recompensa y pillamos la de matar a mascotas. ¡Pam! Vale, conseguimos el nivel que me hacía falta. Y ahora sí que sí, chicos. Viene lo épico. Y es cuando yo me gasto esto de aquí y conseguimos lo que yo quería, que es esta caída que voy a probar en el modo minijuegos. ¿Vale? Que hace tiempo que no juego en el modo ese de... ¿Cómo se dice? De tirarte con a las deltas. Que eso tiene que estar muy divertido. Con esta nave nueva. Y en el Battle Royale también lo voy a traer. Luego tenemos esta arma nueva que voy a traer al canal hoy mismo. Por un momento. ¿Qué día estamos hoy? No, hoy mismo no. Mañana, chicos, la tenéis en el canal como primer vídeo. ¿Vale? Si YouTube no me deja publicar vídeos y no me hace donterías. Porque si veis que subo menos vídeos es porque YouTube no me publica los vídeos. Y si no me publica los vídeos yo paso y me voy a hacer directos toda la vida. Pero bueno, va. Vamos a ir dejando el vídeo, chicos. Estoy contento porque he conseguido muchas misiones. Una de ellas ha sido pagando. En plan tal. Pero, tío, aún así no está mal. Hemos conseguido la misión. Y hemos conseguido lo que queríamos. Que era la nueva arma. Que me voy a equipar ahora mismo. Simple. Hostia. Lo malo es que voy a subir de nivel dentro de poco. Pero bueno, va. Da igual. Tampoco me voy a morir. Vale. Pues ya tenemos, chicos, este nuevo Jetpack. Tengo ganas de probarlo. Todos los Jetpack me han gustado mucho. Todos, todos han estado bastante chulos. Así que nada. Votad mucho el vídeo. Y tenéis esta review mañana mismo. ¿Esto qué es? Uy. Uy, el arma que os voy a traer al canal. Madre mía. Pronto el arma que os voy a traer al canal. Es decir, a ver, un momento, un momento, un momento. Spoiler. Atentos. Ay, Dios mío. Ay. Ostras. Vale. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vale, chicos. Recordaros que hay un sorteo activo en el canal. Solo tenéis que darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Y dejar un comentario en este vídeo para participar. Y llevaros 3.600 gemas.